Hola, mi nombre es Aure, tengo 65 años y esta etapa, este tiempo de pandemia pues me ha dolido mucho por la pérdida que he tenido de mi esposo, de mi hermano y pues realmente son cosas muy fuertes, que aunque uno no quiera, duelen y esto no solo, porque esto lo pasé en soledad, no tuve a nadie que me acompañara por la pandemia que tuvimos, realmente es algo que a nadie se le desea y nos damos cuenta de que nos hacemos falta la familia, nuestros padres, en realidad yo he estado lejos de mis padres por la misma situación que aún los tengo, pero ellos son grandes, tienen 92 años mi madre, mi padre 90, entonces ya no los hemos podido ver igual por la misma situación, entonces yo sí me he sentido mal, me he sentido alejada de todo mundo y me he sentido sola por esta situación que hemos vivido de la pandemia. Gracias. Gracias. Gracias.